en este vídeo te enseño a hacer esta diadema trenza de 5 cabos fácil y rápida de hacer y lo mejor muy versátil que necesitas una base para diadema la mía mide 36 x 2,5 centímetros sin tarrazo y cinco piezas de telas diferentes en diferentes colores como tú quieras tienen una medida de 12 x 60 centímetros lo primero vamos a entubar cada una de las piezas las vas a coser y las vas a voltear al derecho puedes utilizar varios tipos de tela yo estoy usando chifón lo ideal es que la tela que hayas usar yo preferiría que no se arrugara mucho y que no fuera tan tan pesada ahí estaría vamos ahora a juntarlas así como te muestro en el vídeo vamos a empezar a tejer la trenza estas veces bastante fácil de hacer yo lo que voy a hacer es que me va a apoyar con una tabla para sostenerlas pero lo puedes pegar con cinta o que alguien te lo sujete que te ayude sujetando entonces vamos a dividirlo así armas un grupito a la derecha de tres y armas un grupito a la izquierda de dos y la de tres hay armas una trenza normal mira y pasaría una de las de la derecha hacia la izquierda y te quedan tres armas tejes otra trenza y siempre van a ir quedando a un lado tres y otro lado dos donde están las tres tienes una trenza pasa por encima mira esta pasa por encima y la de la mitad pasa por encima y ya la veis pasaría al otro lado la verde pasa por encima la naranja y la veis pasan por encima de la verde y ya quedarían las tres a la derecha y siempre va a ser así sucesivamente vas a tejer con paciencia tratándolo de hacerlo más bonito no los apretes tanto que quede como que sea como acolchada y vas a medir tu diadema lo que te dije la mía tiene 36 centímetros para saber hasta dónde vas a tejer ahí me sobró un poquito o sea que pueden ser de 50 centímetros creo pero yo no preferí como no arriesgarme vuelvo los dos tengo con alfileres y vuelvo a verificar que si efectivamente se sea largo ahí estaría perfecto y voy y corto el excedente vamos a pegarla a la diadema para eso vamos a usar silicona vas aplicando silicona en la base y vas sosteniendo y pegando la trenza la clave de la silicona es que esté bastante caliente que sea de buena calidad y haces presión buena presión para que pegue súper súper bien pegamos por todo por todo el centro recuerda que yo en los extremos coloque varios alfileres para que no se me vaya a desarmar la trenza mientras estoy haciendo esto ahora vamos a hacer los finales ahí retiro los los alfileres y lo que hago es que voy pegando capita por capita de cada una de estas piezas de tela que tenía pública lo mejor que puedas y conservando el tejido yo coloco un puntito de silicona en cada capita lo importante es que quede lo más pulido posible me tembló un poquito la lámpara bueno cuando ya lo tengas pulido recortas el exceso y vas a buscar hay colocó otro puntito de silicona buscas la cinta yo corté 8 centímetros de esta cinta raso y la vamos a pegar lo que hago yo es entrar la entonces colocó silicona pego muy bien ahí para que me quede bien organizada en el centro se me ha olvidado quemarle los bordes entonces aproveché antes de cerrarla y le quemé los bordes volteo al otro lado y lo que hago es colocar pegante en uno de los de los laditos de la cinta y doblo hacia adentro mira que yo no coloque la cinta en todo el extremo siempre dejo aquí como tres milímetros para que me quede bien selladita al final coloco pegante en el otro extremo y sostengo muy bien lo que te dije la silicona es de sostener sostén un ratico ahí para que ya pegue súper bien y vamos a hacer lo mismo al otro lado ahora sí aprovecho y que hemos la cinta antes de empezar y hago el mismo procedimiento retiro los alfileres pego cada una de estas piecitas de tela lo más pulida posible es conservando y el tejido para que no se vaya a desbaratar la forma aquí me tomó el tiempo lo puló muy bien tengo cada piecita lo importante es que quede súper súper bien pegadito y muy pulido esta trenza queda súper linda lo que te dije la vas a poder hacer en muchas variedades de tela la puedes tejer en un solo tono puedes combinar diferentes colores estampados hacemos el mismo procedimiento que hicimos al otro lado centramos la cinta y vamos a pegar las alitas de la cinta primero colocamos silicona en un lado y luego en el otro y por último en el centro en el final recuerda que yo dejo ahí tres milímetros para cerrar para que me quede selladito y quede con esa terminación tan bonita listo mira qué fácil rápido y sencilla de hacer esta diadema yo para pulir paso un poquito el encendedor y está lista qué tal te parece esta idea me encantó te vas a estar dejando los comentarios para que me cuentes qué tal te parece y si te vas a animar a hacerla pues acá vamos a ver pero bueno yo y y y y y Gracias por ver el video.